La batería es la base de toda canción, la base de toda música, que también puede haber baterías programadas, están las baterías, los bateros como nosotros, que tocamos baterías acústicas, bueno, ya todos conocen que hace mucho que ya se ha desarrollado, tenés máquinas, tenés, bueno, pero musicalmente se sostiene cualquier canción y sí, el grado de importancia es superlativo porque si se cae el batero se cae todo, si se cae el groove no tenés nada, así que bueno, desde ese punto de vista también es muy importante. ¿Y al momento de aprender a tocar la bata, que es un instrumento que lleva su tiempo, es lento, es un poco más rápido? Mira, depende de las condiciones del chico, o de uno, yo tuve una cierta, entre comillas, facilidad ya, creo que como la mayoría empecé tocando de oído y cuando me di cuenta que ya no podía más avanzar, bueno, dije, bueno, tengo que hacer algo, tengo que estudiar porque no, te das cuenta cuando no vas ni para un lado ni para el otro que, y vos necesitas tocar mejor, necesitas que lo que te diga la cabeza el cuerpo lo haga, así que me puse a estudiar, si es un proceso que tener mucha paciencia, es un arte para mí único, donde yo te puedo nombrar frases ahora, que vos me decís, este tipo está medio loco, por ejemplo, para utilizar este instrumento hay que tener mucha fe, mucha fe, no se trata de religión, que me voy por el lado de la religión, pero mucha fe, mucha paciencia y sobre todo, bueno y eso, mucha relajación, es un instrumento que de ninguna manera podes tocarlo estando en un estado tenso, no se puede, así que si, te puede llevar tiempo como no, pero insisto, yo creo que la fe, la decisión, tiene que estar, porque digamos, a ver, si vos realmente no tenés condiciones, si sos cero, cero, vos te das cuenta cuando viene un chico y le cuesta, le va a costar horrores, bueno podes llegar a tocarlo el instrumento pero muy ahí no más, en ese caso tenés que ser sincero y decir, mira, muy muy complicado, la forma de ser de cada uno también, yo en mi caso por ejemplo, no es bueno, la forma que tengo yo, que soy un tipo, por ahí no aparente, pero si bastante inquieto, nervioso, apurado para todo, no, es mejor ser relajado, más tranquilo, así que nada, es muy lindo. Doy clases de marzo a principios de diciembre, ¿por qué?, porque, bueno por las temperaturas, diciembre por el mes de la fiesta que te corta todo y enero y febrero para dar un espacio también a los chicos, que digamos, limpiar la cabeza está bueno, tener un paréntesis, porque te digo, es exigente, es un instrumento que te exige mucho de lo mental, entonces un descanso, también para que uno tiene generalmente chicos chicos, para que disfruten de los amigos, de la pileta y uno también descanse, porque no se justifica tampoco estar con las temperaturas que teníamos dando clases en esta época, así que nada, es como el año escolar digamos, de marzo a fines de noviembre, diciembre, por supuesto que la pandemia hizo estragos, ¿no?, en el mundo del arte, así que bueno, yo no soy la excepción, se ha reducido mucho, los alumnos se han reducido, obviamente por precaución, por todo lo que estuvo pasando, ¿no?, en la pandemia, así que nada, esperemos que, los invito a todos, los que tengan que se animen, por lo menos que se animen, la clase este año, para tirarte ya la información, va a valer 500 pesos la clase, es una clase semanal, también se puede acomodar, hoy los chicos no son como la época nuestra, tiene muchas actividades y por ahí en lugar de venir cuatro clases al mes vienen dos, bueno, eso se habla, y también a los padres, ¿no?, que yo sé que la gran mayoría tiene cuál es el problema, ¿no?, cuánto me sale una batería, digamos, porque ese es el problema, si se entusiasma, ¿qué hago?, ¿cómo hago?, bueno, yo en ese sentido soy muy cuidadoso con los alumnos de, primero ver en qué estado están, la edad que tienen, y no hacerles gastar a los padres, digamos, plata, así nomás, porque si, hay que ser muy cuidadoso con eso, porque obviamente que es un instrumento costoso, así que nada, se empieza por lo básico y después se va viendo, ¿no?, a medida que pasa el tiempo, si el chico crece, bueno ir a buscarle la vuelta como para armarle un set chiquitito, que tenga valor de revenda, en general, en general todos estos instrumentos, eligiendo correctamente las partes, tienen valor de revenda, porque generalmente es todo precio dólar, y bueno, con la inflación que tenemos, digamos, no vas a perder plata, si compraste algo ahora, dentro de un año lo vas a vender y mínimamente vas a recuperar la plata, así que no se hagan problemas los padres por eso, porque eso se maneja, digamos, no soy un tipo que los chicos vengan y te digan, mira, la semana que viene tenés que tener una bata en tu casa, porque si no, no es así, así que se le busca la vuelta a eso. De una, para todos aquellos que por ahí están escuchando música y se le mueve el pie, o quieren, está bueno saber que se pueden tomar clases aquí en San Carlos. Si, por supuesto, por supuesto, yo creo que ya la mayoría me conoce, pero bueno, para el que se cuelga por ahí, no sabe que existo, las clases las doy acá, en mi estudio, en sala 1 estudio, que ya sabemos que es el estudio donde grabo, donde se ensaya y también se dan clases, así que yo creo que el lugar está bueno, apto, con todas las comodidades, así que no hay drama con eso. ¿Número y dirección por favor? Mirá, el estudio, el sala 1 estudio está en Saberi, Córdoba, mi nombre es Diego Tribisón, me pueden ubicar en el trabajo también, el teléfono es 156 36 369, el celu, o por messenger del facebook, me buscan, Diego Tribisón en facebook, no me molesta la consulta para nada, y para los que escuchen esta nota, y por ahí no sepan o están en duda, que se acerquen, porque aparte otra cosa, que no tengan miedo de venir, porque por ahí digamos que se animen a probar, de que a mí no me va a ofender si vienen dos clases y después dicen, mira, no vengo más porque no me gustó, no es para mí o es demasiado exigente, no hay problema, pero que prueben, la vida está para eso, que prueben, que vengan y si no les gusta o no les copa algo, dejan, dejarán, no hay drama, así que ese es otro tema también importante ¿no? que por ahí muchos no se animan a mí, por ahí dicen, vengo dos clases y no me gusta y le tengo que decir al tipo que... y no hay ningún problema, sobre todo en los chicos más jóvenes, yo arranco a partir de los 7 años, ¿por qué? por una cuestión de que tenés que llegar a los pedales mínimamente, sentarte y llegar a los pedales como para trabajar todo, y bueno los chicos son chicos y tienen que hacer las cosas de chico y divertirse también en otras cosas y sobre todo estudiar. ¿De 7 a qué edad pueden venir? No, de 7 a indefinido, yo he tenido alumnos de 70 por ejemplo, porque digamos no solamente viene el estudio de baterías, es específicamente para vos tocar en una banda o ser, hay tipos que vienen porque es un instrumento tan maravilloso, digamos como yo te hablé de la cuestión mental, que esto se sirve para la vida, digamos porque vos el trabajo mental que tenés que hacer acá, para relajarte lo tenés que hacer siempre, relajarte, pensar, bajar muchos cambios y hay gente de 70 años que lo ha tenido, que ahora por obvias razones han dejado de venir pero la pasamos bárbaro, el nivel de exigencia vos decís uno de 70 que sabes que por ahí no va a tocar, que lo hace justamente para sentirse bien y porque siempre tuvo ese rollo de querer tocar y a esa edad se le dio porque tiene el tiempo ahora para venir y disfrutar, bueno buenísimo, así que el estudio es para todos, para todos igual digamos, el nivel de exigencia es para todos y bueno, el tema es pasarla bien viste, de eso se trata.